hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo sé que youtube ya está atascado esta información pero yo quiero ser parte de y vamos a reaccionar al nuevo vídeo de albion así que aquí vamos muy bien me imagino que ya todos tenemos mucha información al respecto sobre todo por esta nueva actividad que es el rastreo y vamos a tocar unos puntitos como por ejemplo nos está hablando de que vamos a bueno en primero le están dando un enfoque más importante las personas que están jugando en solitario están dejando de lado el pvp grupal y se están enfocando las personas que juegan solitas en el mundo abierto este mucha importancia al continente royal y las personas que están jugando desde cero aquí considero que va a haber una diferencia o una brecha considerable entre las personas nuevas porque les va a costar subir estas ramas es una nueva actividad imagino que todos empezaremos de cero pero las personas que tienen experiencia va a ser más fácil sobre todo porque si ya tenemos ciertas ramas subidas nos vamos a poder enfocar de una mejor manera en esta situación nos habla de que vamos a estar un equipo de rastreo primero que voy a necesitar para craftear este kit de rastreo en segunda por cada tier que yo necesito que yo tenga es la exclusividad del mob que voy a buscar por ejemplo si yo tengo un kit de tier 4 solamente voy a poder buscar animales de tier 4 o en mapas de tier 4 como va a estar este show considero que van a ser muy caros este por la novedad no también habla sobre que vas a tener un cierto tiempo para poder encontrar estos animales entonces aquí vienen unas cuantas preguntas la pregunta es yo sólo voy a poder encontrar más personas van a poder ver este rastreo este también habla sobre que va a haber encuentros entre jugadores entonces va a haber desventaja no la va a ver este vaya está súper chido que vaya a tener un tiempo límite para jugar esta actividad porque considero que es jugar a las escondidas invertido el animal se esconde y entre varios lo buscan o también dicho el escondite es el juego de cuando éramos niños entonces va a estar chido si se fijan en el vídeo entre tres personas en zona roja el animal huye entonces esto habla de que hay ciertos animales que solamente van a poder ser entre dos o una sola persona tienen una vida muy baja considerablemente son 5000 entonces yo creo que no va a ser difícil matarlos y los animales no van a ser exclusivos de ciertas zonas todos los animales los vamos a poder encontrar al parecer en todos los mapas en los biomas que sean no importa donde estés entonces esto va a ser interesante y nos habla de que nos va a dropear un artefacto y es aquí donde entra en juego la siguiente situación estas armas van a ser muy difíciles de craftear y muy caras porque va a haber escasez de este artefacto y también habla de que el animal va a dropear unos ingredientes para las nuevas pociones que también considero que van a estar muy suculentas y que van a estar mucho muy caras por la situación o el hecho de que de tener que buscar a un animal para obtener o ya sea el artefacto para craftear el arma o para hacer la poción va a aumentar el valor de estos también considero que va a estar muy suculento el hecho de que por ejemplo en zona negra si se fijan son 22 mil de este mob de roca entonces vas a necesitar estar en equipos más grandes lo que sí creo es que no importa si estés faccionado no importa si no lo estás si estás en un equipo de dos o de tres o así sí creo que vas a necesitar luchar porque más personas van a encontrar el mismo rastro que tú se van a tener que mover entre mapas hasta que llega un momento en el que me imagino que dos o tres equipos se van a encontrar y se van a tener que dar en la torre por ese ese animalito no para obtener esa posibilidad de poder encontrar este artefacto o este que otra cosita pues nada yo creo que va a ser muy caro muy caro iba a ser muy difícil así que hay que aprovechar que le están dando un enfoque a las personas que juegan en solitario y que este va vamos a poder generar una gran economía al respecto pues nada yo creo que va a estar interesante yo espero que lo traigan muy pronto por lo general las actualizaciones grandes llegan en noviembre entonces ya estamos muy cerca de llegar a la fecha este qué más qué más qué más qué más aparte de todo esto si no se quedaron con sólo la información del vídeo de youtube yo les invito a que también se chuten la que está en la página oficial porque porque la página oficial nos está hablando de cosas en general primero nos habla sobre este nuevo vídeo o esta nueva actividad y luego nos va a decir cuáles son los objetivos de esta actividad posteriormente nos va a hablar de cómo funciona nos va a hablar sobre el rastreo sobre que tenemos que leer los rastros buscarlos de que por ejemplo por lo general los jugadores perdón realizarán una búsqueda externa este va a haber momentos en los que te vas a necesitar encontrar contra otros equipos que a lo mejor vas a poder encontrar uno más rastro si hay que te vas a mover y demás que tiene un tiempo límite también este cada etapa de esta de esta búsqueda porque nos habla de etapas entonces qué va a pasar ahí nos va a marcar un progreso de cómo vamos en el rastreo para poder encontrar este objetivo de que también se ve que también el animal va a huir con cierta cantidad de personas que lo estén buscando también habla de qué puedes encontrar con estos 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 encuentros con estos animales que obviamente va a ser los objetos raros y los ingredientes alquímicos de opciones entonces en resumidas cuentas está muy interesante va a estar muy suculenta esta nueva actividad se vienen muchos nuevos vídeos al canal al respecto pero lo más importante es lo que nos habla al final menos para mí no las armas legendarias en los próximos vídeos que llegan entonces yo creo que esta actualización trae unas cositas muy suculentas vamos a ver qué más nos presentan esto yo no me lo esperaba la verdad entonces no estará muy suculento ciertamente pero sí estoy muy muy interesado en estas armas legendarias así que aquí como en los vídeos anteriores nos invitaba y nos nos spoileó en cierta manera que vamos a necesitar usar mucho tiempo un arma para que se vuelva legendaria está donde yo tengo entendido no creo que era así este entonces vamos a ver qué tal se viene espero que también sea en el crafteo que te salga un arma legendaria estaría muy chido pero bueno te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá que hayas chutado el vídeo y me encantaría recordarte que te puedes suscribir que es total y completamente gratis sabes que siempre te voy a invitar a que principalmente te suscribas y posteriormente que uses el link del disco donde vas a encontrar cosas muy suculentas de economía y también que si quieres apoyar de otra manera pues que uses el link afiliado este por ahí se viene ya el videíto de las monturas que se van a rifar que se van a ir para algunos de ustedes son una cantidad un tanto suculenta entonces espérenlo ya lo traeré creo que mañana ha pasado entonces pues nada ahí va a estar eso para todos ustedes y nuevamente te agradezco ya somos más de tres mil cien personas y vamos en el camino de las cuatro mil entonces muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo de jj adn chao